Si, nació de una virgen, pero él ya era antes de la creación Él era antes que el sol, su nombre el verbo de Dios A su voz nacieron los mares, él es el que se movía sobre la faz de las aguas Cuando nada existía, su nombre es el vencedor Jesús, el Hijo de Dios Destino de tomar el libro y de abrir los sellos, él es Señor Aquel que nos redimió y su sangre derramó, que la cruz venció Al gran yo soy, al amigo fiel, al rostro como el sol Al vencedor, aquel que inmolado fue, que su sangre hay poder Rey de reyes, su nombre Música Destino de tomar el libro y de abrir los sellos, él es Señor Aquel que nos redimió, que su sangre derramó, que la cruz venció Al gran yo soy, al amigo fiel, al rostro como el sol Al vencedor, aquel que inmolado fue, que su sangre hay poder Rey de reyes, su nombre Música Música Acuérdate que hay un sol Solo Dios Acuérdate que hay un solo mediador Acuérdate que él murió por mí Es Jesucristo, el Hijo de Dios Gracias por recordar, también sé que establecido está Que muera yo una sola vez, y después el juicio vendrá Ven y dame la mano, busquemos de Dios, de su presencia Que no se apague el fuego que el Espíritu, puso en nuestro corazón Brindámonos a Dios, no hay que perder jamás nuestro primer amor Muerte trae el pecado y por consecuencia sufre el corazón El reino de Dios primero busca, fuera de él Nada podrás hacer, nada podrás hacer En esta vida su presencia buscaré, bajo sus alas yo me refugiaré Ven y dame la mano, busquemos de Dios, de su presencia Que no se apague el fuego que el Espíritu, puso en nuestro corazón Brindámonos a Dios, no hay que perder jamás nuestro primer amor Muerte trae el pecado y por consecuencia sufre el corazón Muerte trae el pecado y por consecuencia sufre el corazón Por consecuencia sufre el corazón Yo solamente, es tan segura mi alma Él es mi roca y mi salvación Alma mía, en Dios solamente reposa, tu esperanza es, descansa en él Bienaventurado soy, pues cubierto mi pecado es Bienaventurado es el hombre, aquí en Jehová no hay culpa de mi vida En su mano he comentado mi espíritu, desde el día en que le conocí Ha sido mi ayudador, en su mano me escondí Bendito sea Dios y Padre de Jesucristo Que nos bendito, que nos bendijo con toda bendición En los lugares celestiales en Cristo Él me bendijo, al darme su perdón Bienaventurado soy, pues cubierto mi pecado es Bienaventurado es el hombre, aquí en Jehová no hay culpa de mi vida En su mano he comentado mi espíritu, desde el día en que le conocí Ha sido mi ayudador, en su mano me escondí Bienaventurado soy, pues cubierto mi pecado es Bienaventurado es el hombre, aquí en Jehová no hay culpa de mi vida En su mano he comentado mi espíritu, desde el día en que le conocí Ha sido mi ayudador, en su mano me escondí Bienaventurado es el hombre, aquí en Jehová no hay culpa de mi vida Yo me alegro en tu poder, en tu salvación como me gozo No negaste la petición de mis labios Has concedido el deseo de mi corazón Mi vida te pertenece Has conquistado mi corazón Y eso ha exigido un cambio total Lo sabes bien, que sin ti Señor, ya no puedo vivir He nacido de nuevo En tu nuevo corazón Jesús, vida nueva Jesús, vida nueva Vida nueva Vida nueva Me dio Pusiste en mí Tu espíritu Agua limpia esparciste Sobre mí Yo ya no soy igual Este que te conocí Espíritu nuevo Hay dentro de mí He nacido de nuevo En tu nuevo corazón Jesús, Jesús Jesús, vida nueva Vida nueva Vida nueva Vida nueva Me dio Pusiste en mí Tu espíritu Agua limpia esparciste Sobre mí Yo ya no soy igual Desde que te conocí Espíritu nuevo Hay dentro de mí Aprendí de ti Que lo mejor que puedo tener aquí Es la salvación de mi alma Que muchos bienes puedo tener Pero si no te tengo a ti Nada soy Pon tu temor en mí Y esconde mi mente Y mi corazón en Cristo Que nunca me aparte ni adieste Que me esconde en tu mano Cada vez que amanezca Que tú seas mi temor Que tú seas mi abrigo Que mi morada seas tú Oh, Altísimo Oh, mi potente Señor Renuévame Renuévame Señor Jesús Mi mente Y cúbreme con tu sangre Vísteme de nuevo hombre Señor omnipotente Pero renuévame Señor Jesús Mi mente Y cúbreme con tu sangre Vísteme de nuevo hombre Señor omnipotente Pon tu temor en mí Y esconde mi mente Y esconde mi mente Y mi corazón En Cristo Que nunca me aparte ni adieste Que me esconde en tu mano Cada vez que amanezca Que tú seas mi temor Que tú seas mi abrigo Que mi morada seas tú Oh, Altísimo Oh, mi potente Señor Renuévame Señor Jesús Mi mente Y cúbreme con tu sangre Vísteme de nuevo hombre Señor omnipotente Pero renuévame Señor Jesús Mi mente Y cúbreme con tu sangre Vísteme de nuevo hombre Señor omnipotente Y cúbreme con tu sangre Mi amado es blanco y rubio Señalado entre diez mil Hermosos son sus amores Que el vino ellos son mejores Miel y leche Dejé el bebi Mi amado Y se conmovió Y se conmovió Todo mi ser dentro de mí Desde entonces entendí Que necesito su presencia Yo soy de mi amado Y mi amado es para mí Enamorado de ti Enamorado de ti Enamorado del que me amó Quiero decirte Jesús Que estoy enfermo de amor Mi amado Mi amado metió su mano Por la ventanilla Por la ventanilla Por la ventanilla De mi corazón Y se conmovió Todo mi ser Dentro de mí Desde entonces entendí Que necesito su presencia Yo soy de mi amado Yo soy de mi amado Y mi amado es para mí Enamorado de ti Enamorado del que me amó Quiero decirte Jesús Que estoy enfermo de amor Enamorado del que me amado Gracias te doy Señor Dios va mi Dios Hacedor de maravillas Hoy mis ojos te ven Antes te había oído Solo de oídas Pero hoy que tu palabra Me fue revelada A mi corazón Me he dado cuenta que No hay pensamiento oculto Que se esconda de ti Señor Me postro hoy ante ti Bendecido soy en Cristo Mi corazón se alegro Tú has llenado mi vida En tu presencia En tu presencia se alegro Es tu presencia la que cambia el corazón Tú eres todo para mí Pues yo sin ti Pues yo sin ti no podría vivir Te rindo hoy adoración Bautízame el corazón Te rindo todo lo que soy Yo quiero amar como tu Señor Pero hoy que tu palabra Me fue revelada A mi corazón A mi corazón Me he dado cuenta que No hay pensamiento oculto Que se esconda de ti Señor Me postro hoy ante ti Bendecido soy en Cristo Mi corazón se alegro Tú has llenado mi vida En tu presencia se alegro Es tu presencia la que cambia el corazón Tú eres todo para mí Tú eres todo para mí Pues yo sin ti no podría vivir Te rindo hoy adoración Bautízame el corazón Te rindo todo lo que soy Yo quiero amar como tu Señor Yo quiero amar como tu Señor Yo quiero amar como tu Señor Mi alma tiene sed de ti Mi carne te anhela En tierra seca y árida Donde no hay aguas te buscaré Grande es tu gloria oh Dios Que no se puede describir Te has sentado en tu trono Te has vestido de gloria y majestad Jesús, hijo de David, león de juda Tú que has vencido y estás sentado en tu trono Te has vencido y estás sentado en tu trono Tiquito de toma Riqueza y sabiduría Toda la gloria Aquel que hay molado Aquel que hay molado fue Toda la gloria Aquel que hay molado fue Mi alma está pegada en tu trono De madrugada te buscaré En tu nombre mis manos alzaré Pues tu gloria yo quiero ver Grande es tu gloria oh Dios Grande es tu gloria oh Dios Que no se puede describir Te has sentado en tu trono Te has sentado en tu trono Te has vestido de gloria y majestad Te has sentado en tu trono Te has vestido de gloria y majestad Te has vestido de gloria Jesús, hijo de David, león de juda Tú que has vencido y estás sentado en tu trono Te has vestido de gloria 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 Aquel que hay molado fue ¿Cómo podía olvidar la vida, la vida que llevaba? Sin Cristo todo era mentira, mentira y falsedad Trabajaba por comida que perecía, tesoros en la tierra quería acumular Pero sin felicidad, sin Cristo no hay felicidad Pero todo salió cuando Cristo llegó Renovado fui en su luz, renovado en amor Hoy me di cuenta que Solamente la luz, podré yo ver la luz La luz que es Jesús Me invitaron a la iglesia aquella noche Que Jesús había muerto por mí Empecé a escuchar Y que en su sangre había perdón Si tan solo podría creer Luego todo salió Cuando Cristo llegó Renovado fui en su luz, renovado en amor Hoy me di cuenta que Solamente la luz, podré yo ver la luz La luz que es Jesús ¡Gracias! ¡Gracias! Música Yo sé en quien he creído Jehová no es un Dios de muertos Sino de vivos La vida eterna estaba en él No fue manifestada por Jesucristo Todo lo que ves ahora Todo fue hecho estando en presente Dejó su trono de gloria Solamente por ti y por mí Para buscar lo que se había perdido Da libertad al cautivo Venció la muerte con poder ¿Dónde está muerte tu aguijón? Hoy todo aquel que cree en él Aunque esté muerto vivirá Oh, gloria a Dios Aleluya Aunque esté muerto vivirá Música El cordero fue inmolado Fue muerto por tus pecados Debes saberlo El castigo de tu paz Y toda tu enfermedad Clavada fue en el madero Música Extiende tu pez ahora Permite que su poder Permite que su poder Cambie tu vida Música Y la victoria ganada Por tu sangre derramada También podría ser tuya Música Vino a buscar lo que se había perdido Da libertad al cautivo Venció la muerte con poder ¿Dónde está muerte tu aguijón? Hoy todo aquel que cree en él Aunque esté muerto vivirá Oh, gloria a Dios Aleluya Aunque esté muerto vivirá Música 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 Gracias por ver el video.